Pero nunca jodimos con violencia de género, nunca jodimos con cosas terribles. Mirá, te lo resumo en dos palabras. Ahora, pero no es el público el que pide eso. No, no, no. O sea, la televisión no hace un análisis, por ejemplo. Yo le llamo a París Circo. Propongamos... Perdón, perdón, perdón. Ayer Lebrino hizo un programa con Susana Jiménez, con los pilatos hermosos. No mostraron al nenito, no hubo monocidad. Pero entonces, ¿por qué sucede que cuando en un... A la gente le gusta ver eso. ¿Por qué sucede, por ejemplo, que cuando en un bailando hay un momento de tensión, hay pelea, en cualquier programa, en cualquier programa, hay pelea, ¿por qué sube el rating? Pero perdóname, primero que... Porque la gente es morbosa. Y es lo que estoy diciendo. Sí, pero la gente no lo pide. Porque ya... Está bien, pero la televisión que es... Está mal hecha tu pregunta. No, ¿por qué? Tineri hace 30 puntos a las 6 y 7. ¿De qué estás hablando? ¿Cuál pregunta está mal hecha? Está mal hecha, porque Tineri se cayó a pedazos. ¿Para qué baile el huevo de viola? Pero yo no estoy hablando del Tineri de ahora, pero a ver, para, para. Pero yo te estoy generalizando, para. Ahora, yo te estoy generalizando, porque la gente también es morbosa, chicos. Te la voy a decir más clara. A ver, a ver, tampoco digamos que... Está todo bien con el televidente, pero hay una gran cantidad de televidentes que prefieren ver. Tineri, a ver, a ver. Una pelea a un programa cultural. Parece que vos no sabés cómo es la grilla. ¿Cómo no? A ver, a ver. ¿Qué tiene que...? No, no entendiste. Pero, Jacobo, ¿cómo no voy a saber lo que es la grilla? Yo sé que vos estás todo el día comiéndote la grilla. No, la grilla no. Lo sé, pero no me vas a discutir que a la gente le gustan los quilombos. ¿Pero qué querés que vea cocineros argentinos? Animales fuertes. A la gente, ¿vos por qué te pones así? Porque sabés que eso vende, Jacobo. Porque no tienes competencia a Tineri. Porque sabés que eso vende. Porque sabés que eso vende. No fuiste el que más gritaste y el que más te peleaste en televisión. Y eso vendía. No. ¿O me querés discutir eso? ¿Por qué vende? Todos gritan, todos gritamos ahora. Una pregunta, doctor. Una pregunta, perdón, Jacobo. Justamente lo que vos decías. Pero, ¿qué, por qué los programas le dan...? Porque no hay temas. Porque yo te decía hace rato. No se les cae una idea a un productor. ¿Y qué te decía yo hace rato? ¿Y yo qué carajo te decía? No, no sé si la gente te pide esto. ¿Y yo qué decía? Y no sé qué dijiste. Lo mismo que vos. No, yo estaba equivocado. Hay un montón de temas. Tengo que decirte algo, Jacobo. Sí. Siempre dije la verdad yo. Es un caballero, es fachero, eh. Este grande. Dale. Pero, ¿no sabés qué...? Me asusta, me asusta esa que tú. No, no, no. Yo siempre que miraba los programas y aparecía él. Qué lindo que fuiste siempre. El Pinocho no. No, no, no. Según la Zuller tengo un chisito. Qué lindo. No, no. La Zuller fue amiga mía. La Zuller fue amiga mía. Perdón, perdón. Perdón. Estuvo en mi casa. Fue amiga mía. También amiga mía fue. Y me comentó que lo tuyo no era un chisito. Pero si nos pagó Kellogg's. Arría la mía ella. Pero ella me dijo que estuvo con vos. Y yo le dije, che, ¿es cierto que tenía un chisito? No. Hace 26 años atrás fue. Pero para. Así que, señores, Jacobo no tiene un chisito. No tengo tren de la costa, pero la tengo normal. Muy breve al abogado. Nos vamos. Nos vamos.